Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Chicos, prepararos para la gran paja grupal de mi canal. Todo el mundo que esté viendo este vídeo puede empezar a bajar las manos hacia su entrepierna mientras os leo el siguiente mensaje. ¡Denuncias de jugadores! Uno o más de los jugadores a los que has denunciado recientemente han sido declarados culpables. Ha sido corto pero intenso. ¡Bueno, boys! ¡Vean maridísimos a un nuevo vídeo, por fin! ¿Qué pasa con los hackers? Me paso la vida, no duermo. Vareando hackers, reportando día y noche, día y noche. Llega el domingo todo el mundo en la playa descansando con mascarilla y yo en mi puta casa reportando. ¡Hackers! ¡Por fin! ¡Me dan algo! Llevamos tres vídeos de la cuenta de I'm Hacking ¡Horrible! ¡Horribles! ¡Todos son hackers! ¡Todos! Y por fin me sale el mensaje. ¿A qué cerdo de los últimos nueve habrán baneado? O igual a todos. ¡Confirmamos! Chicos, ¿qué tal os ha sentado la pajilla grupal? ¿Bien? Venga, cada vez que salga ese mensaje habrá pajilla grupal. ¡Jugar a CSGO! Nos vamos a meter en compañero. Vamos a pillar unos cuantos mapas al fin y al cabo del día de hoy. Bueno, si llevan hacks nos van a ganar. Si no los llevan, se lo intentaremos poner difícil. Nos ponemos en la situación. Somos guardián maestro distinguido con 27 victorias en una cuenta que todavía no tenemos el prime. Lo que quiere decir que la posibilidad de que nos meta contra algún hacker es del 85,3 periodo del 3. ¿Sabéis por qué hace como 6, 5 o 6 días que no subo esta serie? Porque no avanzo. ¡No avanzo! Quería llegar a Global siendo un no prime. Pero es que, tío, cada vez que juego dos partidas contra chetos... Es que, como hoy me toquen hackers, bajamos. Y como bajemos, yo cojo los Bartolos, pliego, chapo la puerta y me voy, tío. Me voy. Te lo juro. Me voy. Vamos a darnos de hostias. Reportado. Soy un hacker. Hello. How are you, my friend? Are you a hacker? Bueno, ya va a Diggal. Va a intentar hacer el mejor bunny hop de la historia. No eres hacker. ¿Y por qué llevas una Diggal si no eres cheto? ¿Por qué me estaba ahí esperando? ¡Wow! No vamos a malpensar que vas. Y me han dado una hostia sin más. Dos tapas. Easy. Yo voy a intentar ayudarte en lo que pueda. Te lo prometo. Levis. I will help you in what I can. Why you buy a scout in round two? Sorpréndeme, tío. Espérate, ya verás tú cómo empiezan a pasar cosas raras. Casi. Bueno, una piña sin chaleco. Tío, no me gustan los prefire tan buenos que hacen. Me preocupa. Pero bueno, está claro que no son malos. O sea, igual nos revientan la cara unos tíos. Eco, Levis, please. Just run to electric. No sé dónde es, pero no me contesta. Eso no es eléctrico, eh. Side. ¿Lo está viendo otra vez? Sí, lo está viendo otra vez, tío. Mi colega lleva a Wallhack. Lleva a Wallhack. Es un cerdo. Es un perro. ¡Guau! O sea, ¿sabe dónde están y eres así de malo? Go side, please. Fast. Otra vez en la cabeza. Él sabe dónde está. No, no. Lleva a Wallhack. Lleva a un Wallhack del inframundo. Hola. Qué descarado, chaval. Pero nada ruido. Es el peor jugador con Hacks que he visto. Guau, que se lleva a Wallhack la perra cerda esta, chaval. ¿Cómo puede ser tan malo llevando Wallhack? Bro. Son muy buenos. O sea, son acojonantemente buenos. Que mi colega lleva a Wallhack y no mata ni a Peterson. Ni a Peterson mata. Es malísimo. Es malísimo. Fuck you. You are fucking bad. Primera ronda que hago algo, macho. Primera puta ronda que hago algo, macho. Vamos. No, chito, hombre. Chit. ¿Cómo que chit? Es surreal. Atento. Eh, perdido. ¿Qué pre-fire le hace? No, yo creo que tienen que ir cargados, tío. Guau. Qué saco de mierda. Quítate. I got the bomb. Vale, buena. Y vamos cacharro, eh. Joder, macho. O sea, nos están humillando y en el momento que le metemos un par de ronditas, vamos cargados. Me parto la polla, tío. Pero si nos habéis estado reventando toda la partida. A mí no me huelen bien. Me jode decirlo. No me huelen nada bien. Bueno, y este con los... Van cargados. No, no, van cargados. Van cargados. Tío, o sea, pero ¿cómo soy tan gilipollas? No lo sé reportar en toda la partida. Comentarios. He hecho bien, soy gilipollas. Van cargados. Es que me han pegado unas tortas, tío. Unos headshot. Bueno, vamos a quitar el mapita de train. Corviste en inferno estaría guapo. Ala, qué hostias que me han pegado, chicos. Siguiente partida. Mapita de inferno. Uno de mis favoritos, tanto de CT como de terror. Yo creo que podemos hacer cosas. Cool, I have fun. Comienzo la partida. Segunda partida. Susto. Aquí tenemos a nuestro colega Scorpion. Hello, Scorpion. How are you, my friend? No hay comunicación. Oh, hello. ¡Qué mocha! ¿Qué me pasa con el aim? ¡Es horrible! La ronda 2 en este mapa siempre es la misma, tío. Es flans en larga, ruseamos, pillamos a los cerdos. Mira de flash. Mira de maravilla de flash. Es que es perfecta, tío. Es perfecta la flash. Os lo prometo. Es de las mejores flashes del mundo. Si la haces bien, tengan siempre flaseados. Vale, nos cubrimos ya un poco. Metemos el fuego de rebote. ¡Hala! El otro está reventado. 40 en 4. ¿Qué hace mi colega? Bro, take long, please. Vale, bueno. ¡Buena! ¡Flaseado, Scorpion! Bueno, a ver si podemos ganar esta al menos. Tiene pinta 100% de que no van cargados. Pero ojo, el ruso. O sea, los rusos, tío. La posibilidad de que hayan chetos. El otro tiene que estar aquí. 11 balas. Ah, no. Está medio. ¡Vamos, mi niño! Si él tiene medio. Lo tiene bien pillado. ¡Guau! ¡Uy, qué flash! ¿Vale? Tiene la bomba. ¡Este cosita! ¡Cuidado! Que de repente se puede poner esto muy tryharder. ¡Qué flash! Vale, bueno. ¡Vamos, va, chaval! Eres mi mejor compañero de equipo que he tenido nunca, tío. ¡Ah! ¡Qué buena, cojones! Por favor. Si entra que entre. Me gusta. Pechito. Venga, vamos. Por lo menos, tío, no ha hablado. Pero se comunica. Joder, tío. Ronda de pipas, tío. Pistol round. It's incredible. Las rondas de pipas siempre las pierdan. Ok. You rush short. Vamos. ¡Qué buena, tío! Veterano del mapa de inferno me han dado. ¡Soy el amo! One pit. Va, torta. Ok, wait. Try to plant. Plant the bomb. Good job. ¡Bobo, chavales! Tienen pinta de que no van cargados. Y tienen pinta de que encima vamos a ganar la partida. Lo que quiere decir que esto es un wombo combo. Premio para el caballero. Risotadas. Joder, tío. La partida de antes tenían que ir cargados, seguro. Es que cada vez que lo pienso. Venga, vamos rápido. Hello. Eh, bro, where are you? Scorpion. No way. Low near the box. Prefire, prefire, prefire. Nice, Scorpion. Well played, bro. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Por lo menos con buen sabor de boca después de la primera partida. Que de verdad, o sea, todavía no sé si debería haberlo reportado. Hola, chavales. Ni de coña nos suben. Lo tenemos más claro que el agua. Es literalmente imposible que nos puedan subir. Es imposible. O sea, llevamos una cantidad. Otro arma, ¿eh? Hola, chavales. Mil gracias por haber estado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Risotada. Seguimos apalancados aquí en Sheriff. No entiendo. No se puede subir. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!